a ver, a ver, estoy en vivo a usted tiene poco de mi mente dime a dímelo, mi gente, mi gente una zen, una zen, una zen una zen ¿dónde tú estás? a mí me da el vino en 12, tipo para mí, siempre que te me ponga bellaca sabe que estoy partidito pero aquí me mato, aquí me mato lo de no lo vi apregatelo, por día chico mira ese, está el vino mire, cabrón mira, aguántate, está el night pass voy a pillarles de acá era muy oscillo si está de nadie si está de nadie, si está de nadie hijo de puta en la cama, ay Dios ya estos pescados estoy viendo a pedazos, ya estoy viendo, ya, yo tengo la mira ya lo veo, yo lo veo, yo lo veo va a matarlo, va a matarlo Tuki, mamado, ya hay otra vía, hay otra vía no me frontee, mamabola no lo veo, él está más abajo más abajo, no lo veo mira, mira, vino otro, vino otro, vino otro y Predator, está tratando de matarme Tuki mira, 2 a 0 con Predator ya a Predator yo lo tengo Dave diablo, me cago Dave huele bicho le está dando un chance a Predator para matarme, bajaste la vida mira, me cago en ti siempre hay un bruto en el combo siempre hay un bruto en el combo mamá, si usted es el mismo tío Dios mío mira, mira, este quiere que lo haga partida también mátalo, mátalo la buena, 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 buena mira Predator, lo va a matar de nuevo porquería Tuki 3 a 0 con Predator ah, no Predator, cabrón, él no puede, una mierda soy a chicha, barata de 5 pesos pero yo te veo, Predator no te pongas bruto, yo te veo Predator ay, ahora los guardias esto es policía, mames me está disparando llegó este me va a matar porque no, nada y los policías están matando esto es que es policía saco esta cabrón dímelo, dímelo, dímelo toki toki, janka pa'l carajo mamarricho ah, mamá, tú igual la persona que era uno es muy bueno la gente, tú igual D.I.B. ya este D.I.B este D.I.B te lo estoy diciendo, cabrón diablo, tú quieres tú, mi Dios mío sí y desde cuándo un G.T. al lado aprieta así el culo para darle a otro que eso me pasa automáticamente muy mal no, no estás pegado al chamaco no, le estás pegado al chamaco aprieta al circulo un cantazoco a las almas sí, pero el camino es automático le da le da ojo pa' disparar al camino tú querías sorry ya, ve, ve ah, tú dijiste que empezaste y tú dijiste que te mataran y se salta aquí de evidencia no digas que no no nieguen nada no nieguen nada este tranquilo que te voy a desactar yo tranquilo, tranquilo te lo puedo ser para que no te se maten lo que vas tranquilo tranquilo Ya, no se pueden matar a de golpe, sino que no se pueden matar Diablo, porque que jefe tú eres, Dios mío, pusiste eso que nos mataron Está disparando Está mandando pul... Este tipo está escondido, cabrón Mira, había predato, el tante cariperado ¿No mataste? Ya, cabrón, estaba escondido Es una porquería Ya, ya estoy 3 a 0 con él 3 a 0, cabrón Fíjate, fíjate, y vuelve de nuevo Cabrón, el tipo no tiene puntería Porque ese tarda mucho en matarme Ya, yo no tengo A7, 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 A7 Esto es lo otro ¿Qué? Mátalo Hello ¿Ahí está predato el hijo mío? Ven para acá Yo sé que predato el láser, cabrón Se tarda mucho en apuntar Dios mío No se coge Coge, nada Ven para acá que se pinga No lo veo, yo lo veo Está en el monte, ¿verdad? Para mandarle Arriba, nomás arriba A ver, a ver, yo lo pido, yo lo pido No se puede, no se puede matarte No se puede, este loquito Sorry Sorry Va, policía Guardia Yo estoy cantando hasta chavo y todo Nacho, pues todo guardia Es que tengo que meterlo todo el banco, chico Vía uno, vía uno Vía, vía predato el Nacho El nombre salió bien grande en la mira No está en el pecho, ¿verdad? Espera, no Él está escondido en una esquina Es bien pussy ¿Dónde está? Este cabrón Yo lo vi ¿Dónde está él? Él está en una esquina Él está en la montaña bien alto La montaña Lo más alto Sé que él no está ahí Él no está ahí, mamá Yo lo vi corriendo para acá Para esta mierda ¿Dónde está el Sain? Se escondió Se escondió Se escondió a más allá Yo lo vi correr Yo lo vi para acá Yo lo vi para acá Se quiere montar en la montaña Sí, sí Está en una esquina Está en la montaña Está en el techo En el pechito de aquí ¿Quién es ese? Tú sabes Una hormiga Jueve Jueve Cruza 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 Está la cuica Mamá Bicho Esto está raro Y estoy en el mismo lugar Que él y César Y no sale frente mío Está bien Con él Y son los dos contra mí Mira, mira, mira Venga, empaga Aguántate, aguántate Aguántate, aguántate Aguántate Te quiero participar ahí Aguántate No te preocupes No te preocupes Se joda Aguántate, aguántate Y ahí está Donde salió Qué hijo de puta Qué caro Y salió Aguántate de salsa Antes de que disparen Súbete, súbete Día uno César Capedate Ya César Pásame un favorcito Sí Dile a esta Que pare su fucking charrería Y que si esto Que si lo otro Cojonando ya ¿Cómo que si esto Lo otro? El show No hay que dejar Ay, mi hija Te entiendan Dios mío Ya me sacas de techo Enferma ese Hoy enferma sexual Ay, yo quería matar La Predator Qué hijo Ya, ya Policía me mató Lo maté los dos Vamos a suicidar Así se puede Se puede Comprar mucho ¿Qué quiere que diga ¿Y de qué le pasa Tú con Jaime Todavía Habla claro ¿Por qué? Dijiste eso en el grupo ¿Y por qué? Cacho 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 Esta policía Esta policía Lo está ayudando Me cago en su Máñez 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 Falta el otro Máñez Falta el otro Eso dijiste César Me parece Tiene otro A pichar Eso tiene que tenerlo Porque tú Mira el otro Lo maté Máñez Hach Esta vida Mía Máñez Estos policías Cagan todos No te vi No te vi Estás escondido Papi No te vi No te vi No te vi Se preocupa Por su puntuaje Que eso es lo más importante Y vinieron otros más ¿Quiénes son estos? Detrás 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 César ¿Quiénes son estos? Venga Venga el otro Para acá Venga acá Mamabicho Tugui Vea ¿Quiere Uno para uno Conmigo? Vea Cabrón Ese tipo Me da pena Tú Nada más Quédate mirándola Él Se tarda media hora En apuntarte Cabrón Mira detrás De ti César ¿Quién? No ve los puntos rojos No porque Estoy en contra De él De uno Nada más Ya veo Mira vienen Los otros Los de los Ah no Son Son cuatro Cabrón No te hago No Diablo Tengo que comprarme Escopeta ¿Sabes? Nuevo Hace falta Bien Cabrón Mirála ahí Mirála ahí Mirála ahí Espérate 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 No me digas Que los policías No Ia Ia El aimbo Puñeta No apunta a los policías Hijo de puta Seguí apuntando A los policías What the fuck Me cago en Su Unición Carabina especial Ya ve Eso 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 Ya ve Ya la carabina Está llena Fuimos Y este Ven para acá Mamá Bicho Ah buena 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 Negach Duru Negach Duru Ass Negach Estos Carros Contra el Piso ¿Viste eso? Mi madre Mira como lo mato Ahora Tuki Mamá Me la debía De hecho Estos policías Cabrón Tenemos que ir Por una área Otra área Porque aquí no Ya lo You do Dear David Te Cabrón Ya Los Están señales de todos lados Chicos What the fuck A pedra Yo lo tengo Decio 8 a 10 Ven acá Tu Tu Mira Ven acá Me la debe cabrón o de bicho pasa por piernas sin ver yo te respondió eso sarandulera putipuerca acá está este insta en el monte mira dime cómo te pido y acá es hecho cabrón bajen yo me están cagando bien cabrón por fin ya tiene alguien como dijo este daimon este daimon huele a chivos por darle al cabrón ese de rojo él me me cogió parado daimon mira daimon janka para el carajo campeón cabrón y esta policía no me atropellen cabrones tuqui cabrón eso es que es si me atropelló y todo la de los carros y no tuvo chance what the fuck is trash fuck dude no ellos están bien a mi es que el amiguito tuyo daimon se me está presentado y me la daña yo te mando a mi es que el carajo lo tiene cabrón parece que el carajo está ahí como que pendeja esta caja cabrón está ahí como que pendeja la Y ya, yo quiero tener la minigón Tu que lo mate Y sin ver Ah no No se puede que de real Tuki Predator El mamabicho La fronte Diablo, esta mandando a un chabón a la que esta asado Estos cabrones de policia Fuck the police Fuck them, fuck them, fuck them Dios mio Me disparo y le da un clase de chance Me dejan la vida en mitad y yo tac tac Fucking fantastic Mira, mira, mira Y sigo perdiendo balas, cabrón What the fuck Vive cuando quiera Saca cabeza, prueba esto Que te tengo Te tengo en la mira Mamabicho Mata A ver Esta policia Dios mio Mira esto Dios mio Mira, a ver Ella me mató Fuck, sex Fuck the police What the fuck Yo tengo un punto más alto que él Ya lo veo Mira como lo va a matar Tuki Mira eso Es de lejos No Ana no Yo tengo una liga Esta policia Me la tiene Me la tiene Para Night�� Mucho gatillero pero estos fuchs van a huyanex like no me ven guerreando osea que ven a caer hijo mio attack a ver mil attack a ver mil a lo que va no puedo jugar bien asi hablando de que ahora no puedo paso papas soy un de estos ah que bueno mira estoy bañadito pongo un lapo a este cabron diablo el clase de brin mira la policia no me hizo nada si la policia no me esta haciendo nada por darle de puño por el culo ah no te gusta por el batazo ah no voy a darle a este no voy a salir a los vele los vele son los mas importantes ah tengo aqui una escopeta de agua y pan ah predato el hijo mio tira el sticky tira el sticky tira el sticky espera que venga por ti colo de asi de mamado taca la plata si que yo hice con este gordo cabron de tu y blanco estan montado si si como si fuese con otro puerta mamma huevo usa la curuma la de curuma dañaba el mio No, 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 yo tengo tu forma también O sea, creen que eso es lo único Bueno, vengan los verdes Ya, ya, mira, mira, mira Sácale el pilli, cabrón Mándale ahí Mira, Dave, tú ves el curuma ahí arriba Cógelo El negro y violeta, mamá No hay llores ponía Guiálo ¿Quién le quieres matar a él? ¿Qué? No te voy a venir Para el montentón, dale, vengan This nigga Está ahí de nuevo para abajo Ellos no saben qué hacer Las chas no saben qué hacer Mira cómo se van No, el blindón No me deja sacar de una mano Cabrón, no va la bengala No, no, no es cuando tú no tienes blindado No me deja cabrón Acuérdate Tú no dejas ni vas a la escritora O sea, sigue disparando por ahí Va a romper tu ventana Verdad, verdad, verdad Munición Power Que pueda sacarla Yo no la puedo sacar corta What the fuck is this shit Ay, atorpello a la Davey Qué imbécil Este tipo vamos a seguir ¿Qué fuck is he doing? Fíjalo, fíjalo Fíjalo, fíjalo Fíjalo Fuimos, 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 David Arranca, arranca, arranca Se tiró Ah, viole es tiki No se preocupe Él me lo paga Que yo pierdo yo Está como mecesa Venga, venga, venga Venga, 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 venga Hello This is more spiritual insurance I can do that In fibro He lived by Gigi He lived by Gigi Please I can do the No, 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 no. Dios mío, ya, ya, ya es tarde. Esos tipos negan a perseguir por todo el mundo. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Sigue, 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 sigue Frena, frena, frena Frena, para mí Dale, vamos Ay, que mamá lo que tú haces Mira como parca el kuruma Frena Que me encanta hacer kuruma Mira Diablos ese Ya fui Ya fui Nos fuimos Vienen detrás de ti Mira, vienen detrás de ti Mi peso Mi peso Que estúpido Como No pueden por nosotros Como los Duros Ya estamos viendo Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Él me mató Te mató Padre Ay No Ya está No 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 Vamos, 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 vamos ahora Disculpando un carro Qué estúpida Ah, te mato Tienes suerte y no necesitas las humildades, corre, corre Corre, corre Hay que darle cuadrada más solo Y ya, el coge de ponerle más el bagón y ya está Ya, ya los van a matar Ya perdí el tren, cabrón, me cago en 10 Este es el tema más bueno Dame el carro, dame el carro, yo lo guío Mierda, tú no quieres hablar conmigo Sería que tú o no quieres hablar conmigo What the fuck's wrong with this bitch Pichea, cabrón, I'm way too far Porque ese se puso su culo, macho Me dio una chocada ahí Y morí Bueno Ya espero que venga, yo sé cómo está pendeja Weave, weave Matándote Los dos lo matamos, los dos lo matamos, BJ, BJ Bajen pa' acá Cabrón, yo no vengo con certería Zumba, zumba, vale Oh shit, I forgot I was live Y ya No cabrón, le di ahora pa' home Y me salió eso ahí Ya no lo puedo matar, el cuesta, ¿eh? Ya No se puede Se explotó No se puede Sartes, se lo voy a explotar, Sartes Sartes, ay Ahí viene Sartes Si lo explotar, ahora no lo voy a usar No se puede No se puede Sartes, ay No se puede Vamos a meter el solo, agar Here we phone the solo Si se appara No se puede Encust Had Cesar Me aparece una chma Ahora es donde n Se llama Raycha Rodríguez Bueno mi madre me sale ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 En una carrera ganando Chegate el score En la esquina Ah picha ya te paso Si chocale El bestio Ok Ok Ahí, ahí, ahí Dependiente, ahí me va a venir Ahí me va a venir Va por ahí Papá con la leña ando Con la leña Bien tarde cabrón Ya me monté Ah Eso es Ya me monté Cesar Va ahora, amigo Va ahora Dale Dale Hell no Viste, yo llegué Ah Si Esto puede alcanzar esto, no es tan rápido Nada más ve más adelante del tren y ya te vas y esperas que el vagón pase No esta tan lejos Payaso Vemos adelante Vemos adelante Hasta que tu pienses que esta bien Y bájate y ponte una skin Ya Cabrón como que ese carro es lento Hell no Ay Ay ese pobre Pobre pitufo Este tiene que darle mas pa'lante Bájate Mira donde freno Mira donde freno Adios mio Pobre pitufo Van a hacerla aquí dale dale Que van a hacerla ahí Tan facil que Yo me monto de una Tengo que de segundo en que Oh El desafío Te ganaste algo Cesar Por tanto es el lugar Más lejos Vete más lejos Más lejos Más lejos Súper lejos Así que yo hago Y espero que pase Y tac Brinco Un poquito más lejos Ahí Eso a mi Mira Pegate Pegate Eso es Ahí Estamos Traficando Vamos a ver si los policianos comen Tengo La tengo chiquita No la corta Tu ves que es una corta Tu la ves Tu la ves que es una corta Que es corta mamao Oh Dios Si la automática Tac 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 Ajá Yo se Yo la aquí ya la tengo Tiene Y miren que color Color raro Mira como suena la mía Diferente que la tuya La puso sin iniciador Puso esta también Si mamao Es que no tiene peine de tambor Puso esta Puso esta Este David Tiene algo ahí Super mal en la carabina Mira la mía y la tuya Que tuve diferente No tiene peine de tambor Papá Te añade Mira la mía Mira esto Mira esto Mira esto Mira esto Mira cuanto dura Mira cuanto dura Mira cuanto dura Un montón Fuego artificial Un Draco Inventario Munición Cuera Bet Cesar vamos a hacer un fireworks show tira, tira bengala, tira bengala uy un carote disparando, oh ranguero mamabicho mira mi color, para el aire y tenemos que ir a la policia, obvio cabrón, esa fue la primera que yo me compre si yo tambien, a la botella la primera pistola de muerto obvio si, esto lo tengo pendiente tambor, el maximizor, y esto tambien, mira vamos a ver esto, tu no tienes esto Dave, esta y esta porque no tienen esto, lo que yo tengo en la mano papá, mira esto, lo mas mortal que hay, pregúntale a Cesar no, no, es esto, es esto tambien, esta, valio 20 aires mira mira si, yo si rapido con la botella, no te equivoques, paso eh eh, monitoreando, quien es usted tu como tenemos un pescabicho reportandose si no se paga la luz, yo sabia, pero se vio, se vio, se vio y pagar pa' acá pa' pa' acá pa' pa' acá pa' tu que quiere que le meta con esto tu aquí, tu está el batazo en la boca, viste eso, y ya va a parar el tren tac, 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 a los dos, tac, tac, a baby, ajan que pa' allá, ajan que pa' allá la saque del estadio la saque de allá papi, la saque del estadio, tac, tac, Carlos Beltrón aquí, yo soy ok, mira, chica, chocchi, 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 Zeppi yo soy ok, cuidado hype, trae de la cabeza aigre de fantasma aigre de fantasma, la cosa que hago es pero gracias a tu vida cambio de verdad seguro tú sabes que es de una persona mía tiene un truquito de apretó monta chocha la espeta en la cabeza vamos a sacar el cerebro con todo pero no vamos a cambiar usted tiene que tener un pantalóncillo bien good en casa que te diga janko dale pues orale vamos a stripear wey chingese u me pagaron u me pagaron ok llegó el día de cobro este es cobro este cobro peón david tu hiciste un cobro peón shhhh drive me the camion drive me the camion shhhh karateka papa waaaaaaat tach bitch fuck you nigga oh shit almost jumped off by accident yeah uh pibi mira mira yo era el primer invidioso en este combo aca mira mira diablo viste viste tengo primero y viste como david se copio viste mira todavía sigue todavía sigue david copiandose dios mio que copio mira 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 como tiene el mismo esto chiquito ro e la y ¿Puede? Porque ustedes están gemenos como ustedes son los bebés de mamma. Han caballan. Quieres jugador para normal. El piso social. Tak en la cara, tak. Tak. toki en la cara, toki, toki diablo, tu casi tumbase esa, el bistre es eso y ya, ese hacho te saco, sabes que vamos a hacerlo con esto igual es un hachoto igual, esta mierda, tac, mira tac, respeta, tac, tac espérate, espérate, que vengan los aliens ahora tenemos iluminación el tren playboy diablo, tanta iluminación que hacho ya, lo que ensorramiento, me voy a bajar nooo, me cansé, yo puedo coger, yo puedo cogerle de nuevo, mira como yo lo hago, de llamar a este, a este, el mecánico, eso tan lento que va i am leaving this shit, ya me cansé GT fuck